Así como la energía eléctrica y el agua son importantes para todos, las telecomunicaciones también son esenciales para que los sueños de las personas nunca se acaben y siempre estemos conectados. Una emergencia se puede presentar en cualquier momento y es importante que la comunidad siempre cuente con conectividad para solicitar ayuda y poder comunicarse. Pero a causa de los robos y daños a los equipos de telecomunicaciones, la comunidad queda sin conectividad y aislada. Existen leyes que sancionan este tipo de hurtos y delitos. Los más frecuentes son daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles, hurto, hurto calificado y circunstancias de agravación punitiva. Si ves un robo o daño a los equipos de telecomunicaciones como plantas eléctricas y sus partes, baterías de litio, baterías de plomo, cables y fibra óptica, polos a tierra, denúncialo en la línea asterisco 160 para móviles claro. Al PBX de la central de Claro o en la línea única de atención de emergencias 123. Las telecomunicaciones son de todos. Cuidémoslas.